En redes sociales ha trascendido una nota periodística del medio La Voz del Sureste, publicada el 22 de abril de 2014. En su portada se lee, Conflicto entre Rusia y Ucrania no impactará precio de la tortilla en Chiapas, y que hoy se ha retomado con gracia, debido al reciente conflicto bélico entre ambos países. Esta visión de que lo que sucede en Ucrania y Rusia pueda elevar el precio de la tortilla, aunque efectivamente suena descabellado, no es del todo incierta en el sentido de que si se elevan nuevamente, de hecho ya la barrera de los 100 dólares fue superada antier del barril Brent a nivel mundial, esto puede generar una escalada de precios si suben los combustibles. Estos países europeos son los principales productores de hidrocarburos y en el mercado de fertilizantes y granos a nivel mundial, aunque México adquiere maíz transgénico directamente del mercado yanqui. El trigo y el maíz que Rusia y Ucrania son los más importantes productores a nivel mundial, y que México compra mucho, por cierto, muchos centenares de miles de toneladas, esto va a generar una incidencia en las cadenas de valor, pero las condiciones de vulnerabilidad económica, el sistema económico están dadas, entonces esto pudiera condimentar una escalada de precios a nivel mundial. Entonces no es descabellado, suena como a meme, bueno era un meme, ¿no? Pero no está lejos de una realidad. Pero, ¿en qué sí podría afectarnos directamente esta guerra? Pues hay una relación comercial internacional, no solo con México, hay con muchos países, entonces al momento de que ellos entran en conflicto, el precio del petróleo internacional se va a ver afectado, y nosotros también dependemos del precio internacional, porque colocamos petróleo a nivel internacional, sobre todo en el mercado europeo. Y esto indudablemente va a encarecer el petróleo, va a encarecer productos y va a encarecer servicios. Debido a la inestabilidad actual, el tipo de cambio se podría haber afectado. Está afectando ya también al tipo de cambio, y nosotros, nuestro tipo de cambio en México es el dólar americano. Aunque no utilizamos la moneda europea, en este caso, sobre todo la rusa, pero pues todos los tratados comerciales y todas las operaciones internacionales se mueven a través del dólar americano, entonces va a afectar. Sin embargo, el alza de los precios a los productos de la canasta básica, entre otros, se debe a otro fenómeno, que consideran es urgente atacar. El precio de otros productos en México no se está dando especialmente por eso, el incremento se está dando por el fenómeno inflacionario, que es un fenómeno interno, es un fenómeno de la economía internacional, que está creciendo la inflación, y bueno, está pegando, no solo a la gasolina, le está pegando a muchos productos, incluso a productos comestibles y productos, sobre todo del campo, entonces, que forman parte de la canasta básica. Eso creo que sería lo más grave ahorita, preocuparnos en México. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.